... En esta ocasión las fiestas están en torno a 40 días. Comienzan con ese pregón en este mes de abril, duramos todo el mes de mayo y terminamos el día 4 de junio con ese baile de magos infantil. Y esto no es porque en el medio o casi en el camino tengamos elecciones que nos obligan a poder o a tener que trasladar esa romería al primer domingo del mes de junio, sino porque en esta ocasión contamos con un programa de 70 actos. Ya la concejala podrá explicar con mayor profundidad cada uno de ellos. Pero es cierto que en esa actividad transversal, en donde el turismo, en donde el deporte, en donde la propia fiesta se hace eco para poder llevar a cabo este programa, quiero decirles que también hay que agradecer a la parroquia matriz de Santiago Apóstol su participación y aprovecho para excusar al párroco, a don Teodoro, porque tras esta intensa semana también de Semana Santa, pues hoy no nos ha podido acompañar. Pero en este sentido quería aprovechar el momento para agradecerles su participación, su colaboración, su buen hacer y también el que nos haya permitido a nosotros poder organizar, como entendíamos de mejor manera, este programa de fiestas. Pues sí, si hablamos de fiestas, hablamos de fiestas de mayo, unas fiestas de mayo de las que normalmente hablamos durante todo el año y por eso decimos que son unas fiestas que duran todo el año. Unas fiestas que trabajan para una celebración enorme y si hay que hablar de transversalidad, hay que hablar de fiestas y deportes, porque el deporte en las fiestas de mayo forma parte importante de su programación. Hablamos de la National Cup, del torneo de pádel, del asomadero trail, bien sea a principios, final de mes, el asomadero ya una prueba dentro de las fiestas de mayo. Torneos de baloncesto, campeonatos de karate, campeonatos femeninos de fútbol sala, así como ese raid hípico que se celebra en torno a la corona o como es una fecha, un día muy importante, ese día de Canarias donde se celebra la fiesta del caballo con esas carreras de caballos en la carretera nueva de la Cruzanta. Pero si hablamos de fiestas de mayo, también hablamos de cultura, hablamos de ciclos de música clásica, de Sina en el aire libre que ya recuperamos en la edición anterior y que sigue este año dentro de la programación de las fiestas de mayo. Hablamos de ciclos de conferencias y como no puede ser de otra forma, tenemos que contar con la presencia imprescindible todos los años de Juan de la Cruz, un técnico, investigador sobre la vestimenta canaria y también va a acompañarnos durante todo este mes de mayo una exposición aquí en la Casa de la Cultura que trata sobre el cuidado de la vestimenta tradicional y típica en Canarias y más en concreto esta vez en el municipio. Va a llevar el título de cómo se vestía antes, indumentaria y trajes tradicionales en los reales, donde podremos disfrutar de esas vestimentas más tradicionales que hablamos sobre todo de la zona de Ico del Alto, a esa época de transición y seguir trabajando en la campaña de cómo debe ser.